Ya estamos de regreso con el retiro de invierno 2020 del Ministerio Sebeneser, Año de la Reconciliación Buenas noches hermanos o buenas tardes, ya casi noches, que Dios los bendiga abundantemente Bueno, ahora estamos en la celebración de un retiro más Ha sido un año muy próspero en cuanto a la entrega de la palabra del Señor Es cosa que me hace muy feliz, muy dichoso Que el Señor nos haya dado el privilegio durante todo este tiempo de estar llevando la palabra Y le rogamos a nuestro buen Dios que nos permita seguir sembrando la semilla poderosa de la palabra Dentro de todo lo que hemos estado conversando Por primera vez en muchos años Yo le he podido hacer seguimiento a los temas Tal vez no cuanto haya querido Pero sí no los he dejado tan a medias como diríamos Porque digamos, con anterioridad tenía que estar viajando Y al igual que Pablo, aunque está en las redes tan activas Al igual que Pablo tenía que, guardando la distancia con tan insignia apóstol Tenía que preguntar a los hermanos ¿Ya han oído tal cosa? Para poder enseñar Entonces no iba a una secuencia Pero al quedarme establecido en esta sede de aquí de Guatemala Pues le pude dar seguimiento Porque en mi mente, así lo llevo en una secuencia Entonces ha sido de muchísima bendición De muchísisísima bendición Porque incluso yo he entendido mejor el mensaje de Dios Se recuerda usted que los ministros también Pues obviamente no lo sabemos no, ¿verdad? Y digamos, miramos a Job como él decía Yo albaraba palabras maravillosas que no entendía Entonces aquel tremendo hombre de Dios Hablaba y no tenía la No se daba cuenta De la envergadura de las palabras que él estaba diciendo También lo dice el apóstol Pedro Refiriéndose a los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a nosotros Dice que ellos profetizaron y no sabían A favor de quién estaban administrando aquellos bienes Entonces a veces nosotros los ministros nos pasa eso Y Dios a mí me ha dado esta oportunidad gloriosa Algunos de ustedes me han acompañado Y otros pues no han podido Espero solo decir no han podido y no han querido, ¿verdad? Pero está todo grabado Todo lo que hemos predicado está grabado Yo le quiero dar una revisada Entonces también debería darle una revisada Nos hemos apoyado incluso con la revista Para dar una especie de mapa Orientándonos de qué cosas hemos estado hablando Ok, en esta última semana Pues hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, hoy es miércoles Ya pasado mañana vamos a cumplir una semana Que yo empecé a hablar acerca de Isaías capítulo 62 verso 10 Estuvimos hablando Primero las rocas que tienen nombre Que Dios les puso un nombre Y que eran cinco rocas Prototipo de los cinco ministerios Luego en la noche en el servicio presencial Yo estoy hablando de quitar las piedras Las de tropiezo Porque estas otras rocas eran de refugio Entonces hay que quitar las piedras del tropiezo Y empezamos a hablar en Isaías 62 10 Que el quitar las piedras Nos llevaba a nosotros A los siguientes pasos que podían ser Sembrar, construir, ¿verdad? Plantar, edificar Entonces en base a esto Empezamos a hablar un poquitito más Acerca de la preparación nuestra Para la venida del Señor Déjeme hacerle un breve recordatorio Que para todos es beneficioso Para mí también Como se lo estaba diciendo hace un momento El tema Ahora yo le puse Preparándonos para el encuentro Preparándonos para el encuentro Ese encuentro con nuestro Señor ¿Verdad? Esa epicinagogue ¿Verdad? Eso que lo hemos Lo hemos visto En el Nuevo Testamento Bajo la palabra epicinagogue En nuestra reunión en torno a Él Preparándonos para ese encuentro Utilizamos ya Isaías 62 Déjeme leérselo nuevamente Y lo puede ver en pantalla Como dice Pasad Pasad por las puertas Abrid camino al pueblo Construid Construid calzadas Quitad piedras Y alzad estandarte Sobre los pueblos Este es un versículo extraordinario Que deberíamos de desglosar De desgranar Lo primero es que debería Y lo que hemos estado haciendo Es que hemos estado Hablando de las puertas Del camino Todavía nos hace falta hablar De la calzada También hemos hablado De quitar piedras Eso lo hicimos el viernes Y alzad el estandarte En otras palabras Podríamos decir que estábamos hablando De puertas Caminos Calzada Piedras Y estandarte Pero también tendríamos que analizar El pasado Doble Porque dice Pasad Pasad ¿Verdad? El otro es Abrir Eso todavía no lo hemos empezado Construir Mucho menos Construir otra vez en doble Construir Construir Son cinco acciones ¿Verdad? Que es pasar Abrir Construir Quitar Y alzar Y alzar Entonces Para poder No solamente desgranarlo Sino que simplificarlo Y ver en donde exactamente Estamos platicando Déjenme plantearle este Este pequeño esquemita Preparándonos para el encuentro Entonces Lo vamos a analizar de esta forma Pasad por las puertas Bueno Abrir camino Pasad por las puertas Alzar Alzar Estandarte Quitar las peras Y construir Calzada Quiero repetir Que de De este Ya empezamos A platicar De este Ya empezamos A platicar De este También el día Viernes Empezamos a platicar Este fue El día Domingo El día Domingo Y este fue El día Viernes Luego el día Lunes Empezamos a Conversar Y ayer Que también Me tocó El privilegio De predicar en la iglesia Puerta Restauración Estoy hablando un poquitito También ahí De pasar por las puertas Entonces este sería Lunes Y martes Aunque con ustedes Hablé Un poco más Acerca del camino Me hace falta Abordar Construir la calzada Y alzar el estandarte Pero primero Tenemos que tratar Si no de agotar Por lo menos De aclarar Un poquitito más Esto tan importante Porque nos tenemos Que preparar Para el encuentro Nos tenemos Que preparar Para el encuentro Y entonces Tenemos que hablar Un poco más De abrir camino Porque en abrir camino Lo primero que abordamos Fue Quitar los caminos Que al hombre Le parecen derechos ¿Verdad? Y no hemos abordado Cuáles son Los caminos De Dios Los caminos De Dios Que constituyen Un solo camino Que se llama Jesucristo Pero dijimos También anoche Que el Señor El Señor dijo Yo soy el camino Único No hay otro Pero el Padre También dice Tus caminos No son Mis caminos Entonces Dios tiene Varios caminos Y todos Los caminos Del Padre Los resumió En un camino Que se llama Jesucristo Eso los tenemos Que ver también No los hemos empezado A abordar Pero es un tema Muy lindo Y apasionante Yo sé que cuando Lo empecemos A platicar Muchos de ustedes Van a querer Seguirle Haciendo una continuidad A ese A ese tema Y van a obtener Una cantidad De bendiciones Tremendas Muy bien Entonces ahora Yo me quiero detener En este Pasar por las puertas Más que todo Las puertas Basándome En 1 Corintios 16 9 Cuando el apóstol Pablo Está explicando Que se le ha dado La oportunidad De un servicio Eficaz Era una expansión En ese momento Era una expansión De la palabra Él iba a ir Por toda Asia Él iba a ir Bueno Sobre todo Asia menor ¿Verdad? Él iba a llevar La palabra Él era el apóstol De la gentilidad Así que él tenía Un montón de cosas Muy lindas Pero también tenía Adversarios Y él sí que sufrió Los adversarios Hermano Entonces miremos Los enemigos Con los que él Se encontró En la puerta ¿Por qué en la puerta? Porque estamos hablando De pasar por las puertas Pasar por las puertas Entonces Hay enemigos En las puertas Y él lo deja Bien claro En 1 Corintios 16 9 Diciendo Porque se me ha abierto Una puerta Grande Para el servicio Eficaz Y esta es la parte Temible ¿Verdad? Usted Que dice Y hay Muchos adversarios Hay muchos adversarios Hay muchos Hay muchos Oponentes Hay muchos Que están Adversando Entonces De aquí De aquí tendríamos Que entender Que cada vez Que el Señor Si el Señor Nos va a abrir Una gran puerta Nadie la va a poder cerrar Nadie la va a poder cerrar El Señor abre Nadie cierra Eso lo dice Apocalipsis El Señor cierra Y nadie abre Y las dos cosas Las hace para nuestra Protección y bendición Cuando él abre Una puerta Abre la puerta Para que nosotros Vayamos y nos expandamos Cuando él cierra una puerta La cierra para Para protegernos Entonces Pero hay adversarios Él si permite Que hayan adversarios A la puerta No pueden pasar la puerta Porque la puerta Es Cristo ¿Verdad? Entonces Solo sales O entras Y sales Por esa puerta Y Tienes que saber Que te vas a encontrar Con un cierto tipo De adversarios Uno de los que me interesa Volver A mencionar Porque Es muy parecido Porque aquí Él dice Que hay una puerta Que es mega Es una mega puerta Entonces Es La puerta De servicio eficaz Es una puerta Grande Mega Es eso Pero El primer adversario Con el que nos encontramos Esto lo platicamos Ya un poquitito Pero yo quiero Recoger unas espigas Como siempre lo hago Está En este versículo Del código real Mateo 7.13 En donde dice Procurad Ir por la entrada estrecha Porque Fíjese pues Porque ancha Es la puerta Y espacioso Es el camino Que lleva a la destrucción Y muchos son los Que entran por ella Entonces Aquí En 1 Corintios 16.9 Él está hablando De una puerta grande Aquí En Mateo 7.13 Se está hablando De una puerta Ancha No grande Sino que ancha Aquí Es para el servicio eficaz Es una puerta De buena calidad En donde vas a obtener Mucha bendición Y vas a ser de bendición Para mucha gente Aquí Aquí es una puerta Engañosa Que se mira grande Pero no es grande No es mega Ahí incluso En el griego Se utiliza otra palabra Entonces Con esto Lo que quiere decir Es Que el primer adversario Con el que nos vamos a encontrar En esta preparación En esta preparación Que consta De cinco cosas Pasar por las puertas Abrir camino Construir calzada Quitar las piedras Y alzar estandarte Son cinco cosas Según Isaías 62.10 Entonces Lo primero Es que cuando Cuando nosotros Pasemos por la puerta Porque dice Pasad por las puertas Te vas a encontrar Con Una copia Puerta grande Y la copia Es puerta ancha La puerta ancha Conduce a la destrucción Y cuando Y cuando Le analizamos Y eso ya lo platicamos También el domingo Cuando hablamos De los caminos Ese camino De destrucción Que abordamos En ese momento Es Un camino De libertinaje De mala interpretación De lo que es La gracia de Dios Porque mucha gente Cree que la gracia de Dios Es poder pecar Sin temor Al castigo De Dios Y eso no es La gracia de Dios La gracia de Dios Es Un don inmerecido Si sabemos Que es un don inmerecido Que viene parte de Dios Pero es El don En si Lo que significa Es Que yo puedo Vencer Por el Espíritu Santo Las cosas Que no he podido Vencer Por mi humanidad Mi fuerza de voluntad Mi buen ánimo Porque uno Hace propósitos Hermano De voy a hacer esto Este Este año Y ahora que se acerca A final de año Mucha gente hace promesas Este año Voy a Aprender un nuevo idioma Este año Voy a bajar de peso Este año Voy a retomar la carrera Universitaria Que había dejado a medias Este año Voy a hacer mi tesis Para terminarme de graduar Este año Este año Y no hace nada Porque dependen De su fuerza De voluntad Este año Dejo de fumar Diría algún Alguien que tiene ese vicio O de tomar O lo que sea Pero la gracia De Dios Cae sobre nuestra vida Y nos ayuda A efectuar Aquellas cosas Que le son agradables A Dios Y dejamos de hacer Lo que no le agrada Esa es la gracia de Dios Pero el camino ancho La puerta ancha No es eso La puerta ancha Es libertinaje Entonces yo solo quería Puntualizar esto Para que continuemos Con otros Con otros Enemigos Adversarios Que nos vamos A tener que encontrar Desafortunadamente A las puertas Mirenlo Exo 12-23 Este es Este es Muy impresionante Y está íntimamente Ligado con el camino De destrucción De Marcos 7-13 Que acabamos de leer Dice Pues el Señor Pasará Para herir A los egipcios Y cuando vea La sangre En el dintel Y en los dos postes De la puerta El Señor Pasará de largo A aquella puerta Y no permitirá Que el ángel Destructor Entre en vuestras Casas Para heriros Entonces Aquí lo que Nosotros vemos Es Que Hay un destructor Pero está A las puertas Él Sobre todo Si mira La puerta manchada Con sangre de cordero No entra Sabemos lo que Eso significa Y nosotros Nosotros hemos sido Limpiados con la sangre Del cordero Y entonces El destructor No debería De entrar Sin embargo En algunas oportunidades Mi estimado hermano Como que Alguna persona Cristiana Aportía Su vallado Como que Deja entreabierta La puerta Y el enemigo Puede Meterse Dependiendo Como Dependiendo Como Si ahí está La sangre No puede Pasar Porque Es una Es una Orden De parte De Dios Pero si Nosotros Analizamos Como actúa El ángel Destructor Nos damos Nos damos cuenta Que muchas veces Afectó Al pueblo De Dios Miremos Los siguientes Pasajes Y entonces De ahí Vamos a Obtener Alguna Enseñanza Miremos Este primer libro De crónicas Si me acompaña Capítulo 21 Verso 15 Y dice Y envió Dios Un ángel A Jerusalén Para Destruirla Que tremendo Iba a destruir Jerusalén Pero cuando Estaba a punto De destruirla Note Destruirla Destruirla Miró El señor Y sintió Pesar Por la calamidad Y dijo Al ángel Destructor Basta Detén ahora Tu mano Y el ángel Del señor Estaba junto A la era De Ornán Jebuceo Este es un Versículo Ampliamente Conocido Bueno Supongo yo Que ampliamente Conocido De un juicio Que vino Sobre Israel Debido a que Mire Impresionante Debido a que David Hizo un censo Usted sabe Que David Tenía un corazón Conforme al corazón De Dios Eso es lo que Dice la Biblia Sin embargo Hizo cosas Que no las hizo Conforme a la palabra Del señor Por ejemplo Cuando llevó El arca Del pacto La primera vez En el primer desfile No lo llevó Conforme A los protocolos Espirituales Que Dios había Establecido En el libro De Levítico De Deuteronomio Entonces Él La llevaba En un carro Tal como Se le habían entregado Los filisteos Solamente No era un carro Filisteo Pero era un carro Israelita Y eso no era Como Dios había dicho Entonces Como no lo hizo De acuerdo a lo que Estaba escrito En la palabra Vino muerte La muerte de Usa Ahora en el censo Era muy simbólico Hermano Y no hizo el censo Como Dios decía Que se tenía Que hacer el censo Está escrito En la Biblia A veces Uno se pregunta Pero por qué Esta matanza Y lo que sucedió Es que En las leyes Que Dios había Establecidas Era que cuando Se hacía un censo Fíjense bien Que cuando se hacía Un censo Cada persona Censada Tenía que dar Una ofrenda Y establecía De cuánto Era la ofrenda Es así Así Dice la Biblia Cada persona En el censo Tenían que entregar Una ofrenda Y dice ahí Para que no Viniera destrucción Entonces Ahora David Hace un censo Y viene destrucción Quiere decir Que no lo hizo Acorde Al plan Que Dios había Dejado establecido En su palabra Otra cosa Que me ponen Que pensar Es Cómo se paró Esa Esa Pandemia Le iba a decir Yo Pero esa plaga Cómo se paró Esa plaga Pues usted se recordará Que David Fue a la era De Ornán Jebusseo A ofrecer Una ofrenda Y entonces Le dijo A Ornán Jebusseo Porque lo encontró ahí Y le dijo Véndeme este sitio Porque le tengo Que ofrecer Una ofrenda A Dios Entonces Ornán Jebusseo Le dijo No, no Cómo te voy a vender Tómalo Te lo regalo Es tuyo Entonces le dijo No, le dijo Porque yo no voy A ofrecerle sacrificio A Dios Que no me haya costado Así que Véndemela Por su precio justo Interesante Interesante Porque La plaga Empezó Porque se hizo Un censo Sin cumplir Las leyes Que Dios Había dejado Establecidos Dentro de ellas La ofrenda Y ahora Se iba a terminar La plaga Por medio De la ofrenda Pero ahí Lo que vemos Es que El ángel Que fue Cómo decirle El ángel Que fue designado Para llevar a cabo El juicio El castigo La disciplina Era un ángel Que se le llama El ángel Destructor El ángel Destructor Y eso es lo que Estábamos viendo En el pasaje Anterior En Éxodo 1223 Puerta Adversario Destructor Puerta Adversario Destructor Se me ha abierto Una puerta Grande Para el servicio Eficaz Pero los adversarios Son muchos Puerta Adversario Destructor Entonces Crónicas Nos deja ver Que el destructor Fue vencido Con una ofrenda Con una ofrenda En tiempo De angustia Y hermanos Discúlpeme Esto tiene que ser Algo Que proviene De la fe No hay para Donde Para ofrendar Y que se termine Una Una plaga Por decirlo así Tiene que Haber Una fe Por eso dice La Biblia En Hebreos Capítulo 11 Que por la fe Por la fe Abel Ofreció Mejor sacrificio U ofrenda Que Caín Caín ofrendó Pero no lo hizo Por la fe Abel ofrendó Pero si le añadió La fe Entonces Fue visto Agradablemente Delante de Dios Y en este caso Así se terminó De tal manera Mis amados hermanos Que entre paréntesis Esta no es Ni una Petición De dinero Que quede bien Claro Bien establecido Porque Sobre todo Usted conoce Que lo que nosotros Hemos hecho Es enseñar La palabra Y no Ponernos A levantar Ofrendas Ni mucho menos Manipular la palabra Que el Señor Reprenda al diablo Bueno Los que me conocen Saben que Así han sido Estos 32 años De ministerio A tiempo completo En donde el Señor Me tiene Era Que Pues Habré cometido Algunos otros Errores Pero Pero Ese tipo De errores Es una de las cosas Que el Señor Ha Ha ido Quitando de mí Totalmente Y que Desde el principio Pues gracias a Dios No ha sido Un problema Pero si es importante Que lo enseñemos Es importante El destructor Es un adversario Que está a la puerta Y una de las formas De vencerlo Es por medio De las ofrendas Hay mucha gente Que no reconoce eso Y no lo cree Y empieza a criticar Toda esta situación Y si Tuviéramos Un termómetro Para poder Medir Cómo está su vida Su prosperidad Espiritual Y todo Y también Incluso la física Nos daríamos cuenta Que están mal ¿Por qué? Porque la Biblia Lo que dice es Hay quien reparte Y le es añadido más Y hay quien Retiene Lo que es justo Solamente Para venir a la miseria Entonces Se abrió la puerta Para el servicio eficaz Pasad por las puertas Pero ojo Tengan cuidado Porque hay muchos adversarios Y uno de ellos Es el ángel destructor ¿De qué otra manera Trabaja el destructor? Mire que interesante Miremos otro versículo Este está en la Biblia textual Tercera edición Y está en Proverbios Capítulo 6 Verso 32 Y dice de la siguiente manera Pues el hombre El adultero Dice Pues el adultero Es hombre sin cordura Destructor de sí mismo Es el que tal hace Entonces aquí tenemos que Que dialogar hermano amado Porque Al pasar la puerta A una nueva dimensión Para ese servicio eficaz Una de las cosas Con las que nos vamos a enfrentar Es con espíritu de adulterio Ese espíritu Lo vamos a tener que derrotar Y pues puede ser Que alguien haya tropezado Y caído Y la Biblia dice Que si alguno Pues ha pecado Abogado tenemos Para con el Padre De Jesucristo el justo Esto es una esperanza Muy linda La que dice Efesios También Todo lo que está escrito Respecto Recuerda que la Biblia Nos dice Fue alguno sorprendido En alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurarle con espíritu Y mansedumbre Entonces Si hay una restauración Pero Digo esto Anteponiéndolo Para que la gente Tenga esa esperanza Pero lo que si le debo decir Es que Cuando un Una condición De adulterio Persiste En una persona Sin arrepentimiento Y ahí está Esa persona En primer lugar La Biblia dice Que no tiene entendimiento Pero esta versión En 632 De Proverbios Dice Que el hombre Adultero Es destructor De sí mismo De sí mismo Entonces Se me ha abierto Una puerta Grande Para el servicio eficaz Pero los adversarios Son muchos ¿Cuál es el adversario? El que estamos platicando En este momento El destructor Y cómo puede Entrar ese destructor Pues podría ser Por adulterio ¿Qué fue lo que pasó Por ejemplo Con Balaam Y el pueblo de Israel Y Balak Que fue el rey Que mandó A traer a Balaam Que Balaam Empezó a hacer altares Para maldecir a Israel Y Y terminaba Concluyendo Él Que no podía Maldecir a Israel Que no había Güero contra Israel Y lo miraba Por la derecha Por la izquierda Frente, detrás Alrededor de los montes Y no miraba Por donde le podía Entrar una maldición Entonces Al contrario Cada vez que iba A pronunciar la maldición El señor le cambiaba Las palabras Y terminaba Bendiciendo a Israel Entonces El rey Balak Se puso súper enojado Y Parecería ser Que se peleó Con Balaam Pero cuando vemos Todo el contexto bíblico Nos damos cuenta Que no fue así Nos damos cuenta Porque lo dice La Biblia Que Balaam Amó el precio El pago De la iniquidad O sea Dijo yo Me tengo que ganar Todo este dinero Al que este hombre Me ofreció Entonces yo le voy a decir Cómo hacerlo Entonces llegó Y le dijo Mira Sabes que tú me dijiste Que los maldijera No se puede Por lo que ya tú ves Pero yo conozco A este pueblo Y también sé De su Dios Entonces yo sé Que él les dio Algunos parámetros Para que ellos Se comporten Y si ellos No se comportan Adecuadamente El mismo Dios Los va a maldecir Y cuáles fueron Esos parámetros Mira Si logramos Que ellos Se mezclen Con mujeres Moabitas Amonitas Con prostitutas Con rameras Con mujeres extrañas Entonces ellos Se van a convertir En adúlteros Y cuando eso sea Dios mismo Los va a maldecir Tremendo Entonces Así lo hicieron Y vino Una matanza Para Israel La maldición De Balaam No les pegó Pero la enseñanza Que Balaam Le dio a Balak Y como él Pues la adoptó Entonces Esa sí funcionó Entonces Una de las cosas Que yo quiero Insistirle hermano Es que no debe De haber En nosotros La cuestión de adulterio Y si ha estado Martillando en tu mente Debes de ir Delante de Dios Para suplicarle Que se vaya Que se aleje Que con la gracia Te recuerdas Que te dije De la gracia Ya no con tu fuerza De voluntad Con la gracia de Dios Aquello se aleje de ti Y el Señor Es amplio En perdonar Y también En corregir ¿Verdad? Entonces Ese Destructor Empieza A desaparecer Por la gracia De Dios Ahora Tenemos que notar Que no solamente Eso es lo que La Biblia dice Respecto al adulterio Porque algunos Que gracias a Dios No tienen esa condición Que acabamos de mencionar Dirán Gracias a Dios Yo sí que estoy Limpio de eso Sí pero También abarca Otro sentido La palabra Adulterio Por ejemplo Santiago Capítulo 4 Versículo 4 Dice Almas Adulteras No sabéis Que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios Cualquiera pues Que es amigo Del mundo Se constituye En enemigo De Dios Entonces Ahora vemos Que ya no estamos Hablando de un Adulterio De tipo Sexual Sino que ahora Estamos hablando De un Adulterio De tipo Espiritual De gente Que se enamoró Del mundo Pero Que son Cristianos Pero se enamoraron Del mundo Y sobre todo En esta época Hermano Sobre todo En esta época De final de año Es cuando Más Se empieza A saetear A avasallar Al pueblo De Dios A tratar De De cercarlo Con todo Con música Con anuncios Con películas Con ofertas Con Y tocando El alma De la gente Para que se recuerde De días Pasados Entonces Y la nostalgia Empieza A invocar Eso En el corazón Del hombre Y muchos Hermanos Eso Eso es De plano Muchos hermanos Es esta la época En la que Más Hay que ponerles Atención Porque se hacen Amigos del mundo Y al hacerse Amigos del mundo Entonces Son Adulteros Y al ser Adulteros Pues se hacen Destructores De sí mismo ¿Verdad? Entonces Ahí ya tenemos Un poquitito Más amplio Lo que estamos Conversando Pero sigamos Hablando De ese adversario Que se llama Destrucción Porque hay otros Hay otros Que vamos a ver Conforme va pasando El tiempo Miremos ahora Este Una versión CEE 2011 Proverbios 18 9 Mire como Dice esto El hombre Negligente En su Trabajo Es hermano Del hombre Destructor El hombre Negligente En su Trabajo Es hermano Del hombre Destructor Yo escogí esta Versión Porque habla De hombre Destructor Pero cualquier Otra versión Que usted Mire Va a hablar De la palabra Destruir No va a decir Destructor Pero si lo está Señalando Está implícito Esta versión Lo hace Explícito Ok Que es La Negligencia Para empezar Diríamos que Es la antítesis De la Diligencia Y que es La diligencia Bueno la Biblia Una de las cosas Que dice Que la Diligencia Es Que es La La posesión Más valiosa Que el hombre Puede tener Hablar De un hombre Diligente La misma Biblia También nos Menciona Has visto La mano Del diligente Delante De los Reyes Estará También Dice Has visto A los Diligentes Ellos Serán Señores No van A ser Nunca Esclavos Entonces El diligente Es una persona Que toma Las tareas Que se le Asignan Con 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 Toda Seriedad Y no importa Cual sea la tarea Pequeña Grande A los ojos De cualquiera Le pidieron eso Y eso es lo que Él va a hacer Y lo va a hacer Bien Y no va a querer Ser un siervo Inútil El siervo Inútil Es el que Solo hace Lo que le pidieron Sino que va a querer Hacer algo más Ese sería un diligente Ahora Un negligente Que es el que estamos viendo Aquí en Proverbios 18 9 Es bien complicada la cosa Porque Es alguien Que no toma en serio El trabajo De su No toma en serio La casa No toma en serio Los estudios No toma en serio El trabajo No toma en serio La iglesia Le dan un privilegio Lo deja tirado Ni siquiera presenta Una excusa Cuando tiene algún privilegio Incluso De Incluso privilegio De predicar Incluso privilegio De predicar Algunos Se Se ausentan Sin decir nada Y El ministro Que estaba ahí Tiene que hacerse cargo Yo he leído Testimonios De hermanos Por ejemplo Yo he leído El testimonio De uno de los más grandes Evangelistas Que Dios lo respaldó Con tantos milagros Imagínense que Dice que Él Era casi Recién convertido Y amaba al Señor Iba a todos los cultos A todos los cultos Y Entonces como iba A todos los cultos Y lo miraban Seguido Aunque era Joven y tierno En el Evangelio Se acostumbraron A verlo Entonces pensaban Que tenía mucho tiempo De estar en esa iglesia Pero lo que pasa Que los otros Iban de vez en cuando Algunos Cada domingo Se ausentaban Pero él no Él iba siempre Entonces un día Que él llegó El predicador No se presentó Fíjense que tremendo Entonces uno de los ancianos Que lo había visto Con frecuencia A este hermanito Le dijo Te toca predicar Yo le hice Pero si yo Yo nunca he predicado Sí pero te toca Le dijo el anciano Porque el anciano Pues tal vez no iba preparado Nunca se imaginó Que el predicador No iba a llegar Ni se iba a excusar Entonces dice Que el hermano Pues dijo Amén Señor Ayúdame Como andaba Buscando tanto al Señor Se subió a la plataforma Y levantó las manos Sí Solo levantó las manos Y cayó la gloria de Dios Y con la gloria de Dios Cuando se presenta el Señor Usted sabe lo que pasa Pasan muchas cosas Preciosas Pero dentro de ellas Hay liberaciones De demonios Y sanidades Y eso fue lo que pasó Esa noche Ahí empezó El ministerio evangelista De ese hombre Y él Pues fue bendecido Gloria a Dios Pero al que le tocaba El privilegio Hizo su obra Negligentemente Negligentemente Entonces el hombre Negligente en su trabajo Es hermano del destructor Yo te aconsejo Sobre todo en la obra de Dios Cuando te den un privilegio Hermano amado Si lo recibiste Si lo recibiste Para poderlo ejercer Tienes que suplicarle Al Espíritu Santo Que te ayude Y ponerte Proponerte Nunca hay un privilegio Pequeño En una iglesia Nunca hay un privilegio Pequeño en una iglesia La gente cree Que el único privilegio Grande es predicar O dirigir un culto En la alabanza O que tal cosa Porque lo miran No hay privilegio Pequeño Y Dios Empieza a darnos A nosotros Los privilegios Que son eso Privilegios Son una gran bendición Muchas veces Con cosas pequeñas A mi hermano Yo se lo he contado A ustedes En la iglesia A mi me tocó Limpiar las letrinas No baños No no baños Porque baños Te apache un botón Y ahí está el agua Hace el resto del trabajo No Letrinas Pozos ciegos ¿Verdad? Ahí me tocó limpiarlos Era un servidor Era un Un Diácono ¿Verdad? Y con mucha alegría Solo lo único que sí Me cuidaba Me ponía Mis guantes Que llegaban hasta acá Como esos que usan Las hermanas Para lavar Y que no se les Cerrajen las manos Me ponía eso Una mascarilla Con Con dos filtros Acá Y bueno Pego así el trabajo Y lo quería hacer No con negligencia Sino que con diligencia Y Y me Me gocé tanto Y así vi Multitud de hermanos Compañeros míos Que trabajaron Y también vi Algunos que se ofendían Porque los ponían A cuidar carros Porque los ponían A dirigir el tránsito Dentro de la iglesia Porque las tareas Eran muy pequeñas Para ellos Ok La Biblia lo que dice es En Deuteronomio Capítulo 28 Dice Por cuanto no me serviste Con alegría De corazón Cuando tenías Abundancia A todas las cosas Le servirás A tus enemigos En escasez Es lo que la Biblia dice Entonces Ese es uno De los adversarios De la puerta Vas a pasar A una nueva dimensión Y probablemente Te van a pedir Que hagas Un servicio Porque es para El servicio eficaz Pero no era El que tú esperabas Tú tal vez creíste Que te iba a dar Una escuela dominical A predicar A enseñar A hacer una cosa En donde se pudiera ver Lo brillante Que eres Lo inteligente Que eres Lo mucho Que sabes La Biblia Etcétera Y no te pusieron a eso Y entonces Puede ser Que menosprecies Lo que te pusieron Y que si Como Dios Lo que hace Es que Dice que El que es fiel En lo poco Lo pone sobre lo mucho Estaba permitiéndote Esa grada Para poder escalar Así que Ojo con esto Mucho cuidado Porque ahí Nos estamos preparando Para la venida Para la presentación Para la epicinagoga Para nuestro encuentro Con nuestro amado Entonces Miremos otro Otro versículo Miremos otro versículo Este está En la versión Moderna Prat Segunda edición Proverbio 27.4 Mire que tremendo Cruel es la colera Y diluvio destructor Es la ira Más ¿Quién podrá estar En pie Delante De la envidia? ¿Qué tremendo? Sí Entonces aquí Hay tres condiciones La cólera La ira Y la envidia ¿Verdad? Pero sería como Anti-atrio Anti-lugar santo Y anti-lugar santísimo Pero ahorita No estamos hablando De la envidia Aunque es temible La envidia Pero aquí dice Que lo que es destructor Es la ira Dice diluvio destructor Es la ira Imagínate Que En el En la perspectiva Bíblica En ese contexto Analiza Analiza Quienes se llenaron De ira Y te vas a dar cuenta Cómo les fue De mal Uno que se me viene A la mente En este momentito Es el rey Usías El rey Usías Dice que Dios lo bendijo En todas Las cosas En todas Las cosas Y En su tiempo Se inventaron Máquinas de guerra Tenía En la agricultura Había prosperado Era tremendo Su reinado Pero dice La Biblia Una frase Tremenda Más Cuando se hizo Grande Se enalteció Su corazón Y fue para Su ruina El rey Usías Entonces Dice a continuación Porque entrando En el santuario Quiso ofrecer El incienso Cosa que Únicamente Le correspondía A los sacerdotes Designados Para semejantes Tareas Fíjate que Hasta ahí No había pasado Nada Aunque ya Estaba Estaba muy mal Ya le iba a pasar Pero no había Pasado nada Entonces Los sacerdotes Celosos Del trabajo De Dios Se entraron A donde estaba El rey Ofreciendo El holocausto Le dijeron No te corresponde A ti esto Rey Nosotros te Respetamos Y te honramos Todo lo que tú quieras Y eres grande Y Dios te ha bendecido Pero a ti No te corresponde Este privilegio Este Dios Lo ha dejado Para los sacerdotes Entonces Una persona Que está acostumbrada Que todos se quiten El sombrero Delante de él Como iba a permitir Que alguien Lo reprendiera Si era el rey Entonces dice La Biblia Así dice La Biblia Que se llenó De ira Estando con el incensario En el lugar santo Se llenó De ira Por lo que le estaban Dicen los sacerdotes Y ahí Cuando se llenó De ira Le brotó Lepra En la frente Y Se volvió Leproso Y ya no pudo Terminar su reinado Su hijo Lo sucedió Estando él En vida Y cuando se murió Ni siquiera Lo pudieron enterrar En donde enterrar En el sepulcro De sus padres Lo enterraron aparte ¿Por qué? Porque era leproso Entonces La ira Lo condujo A eso Con cuánta razón El apóstol Pablo Dijo Airaos Pero no piquéis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Entonces Uno de los Destructores Con los que te vas A encontrar a la puerta Estamos hablando De la preparación De nuestro encuentro Con el Señor Basado En cinco cosas La puerta El camino La calzada Quitar las piedras Y alzar estandarte En este momentito Le enfocamos Únicamente A pasar Pasar Por las puertas Pero cuando Pases por las puertas Tienes que saber Que ahí va a haber adversarios Y uno de los adversarios Según Exo capítulo 12 Es el ángel destructor ¿Cómo puede destruir De las formas Como ya dije Y una de ellas Es la ira Hermanos Si tú tienes problemas De ira Incluso en el mundo Incluso en el mundo Cuando alguien Es muy iracundo Lo mandan A un tratamiento Dicen Usted tiene Que problemas Con la ira Y lo mandan A un tratamiento Para que logre Controlar su ira Pero aquí En Cristo Jesús Yo no le voy a decir eso Yo le voy a decir Mire El Señor Nos ha dado Un espíritu De poder De amor Y de dominio propio Entonces yo sé Que suceden cosas En la vida Que lo golpean A uno En la frente En el corazón Una injusticia Que puede causar Ira Pero tú Esa ira No te debe Dominar a ti Jamás De los jamases Porque tú eres cristiano Y Dios Establece En su palabra Que ya te entregó Dice Porque no nos ha dado Dios Un espíritu De cobardía Sino que un espíritu De poder De amor Y de dominio propio Entonces la persona Que sabe dominar A sí misma En su carácter Logra vencer También A este destructor Déjenme ver Una cosita más Acerca de este destructor Y luego pasamos A otro enemigo Vamos a ver Vamos a ver Solo una más Y ya pasamos A otro adversario Aunque aquí Con esto que hemos estado Hablando Es Bastante Tela que cortar Miremos este versículo Proverbs 28 24 El que roba A su padre O a su madre Y dice No es transgresión Es compañero Del hombre destructor Ay señor Aquí tendríamos Aquí hay mucha tela Que cortar Porque Pues no necesariamente Está hablando Únicamente De la situación Biológica O la cercanía De consanguinidad Aunque sí También Desde luego Pero no solamente Está hablando Del papá Y la mamá Biológicos De uno O uno Como padre Y sus hijos Sino que aquí Está hablando En varios sentidos Está hablando El padre Nuestro Es Dios Hay gente Que le roba Bueno Lo dice Malaquía Lo dice Bien claro Vosotros me habéis robado La nación Entera Me ha robado Y se ofendieron ¿Cómo que no? ¿En qué? ¿En qué? Y el señor Le dice En vuestros diezmos Y en vuestras ofrendas Y entonces Les empieza A A decir otras cosas Dentro de ella Le dice Traed El diezmo Alfolí Y hay alimento En mi casa Y veréis Si no reprenderé Por vosotros Al devorador Ese devorador Es un destructor Entonces El destructor Estaba desatado Porque ellos No habían honrado A Dios Con lo que tenían Que honrar Es que Cuando nosotros Lo miramos así Solo literal Y no tomamos en cuenta Lo que le estoy diciendo Alguien puede decir Vamos a ver Y yo nunca le he robado A mi padre Al contrario Yo le llevo Bueno Cuando era chiquito Si le hice un gavetazo Porque así le decían aquí No sé si todavía le dicen Le hice un gavetazo Pero eso no tiene nada que ver Era travesuras Ok Está bien Y te arrepentiste Y naciste de nuevo Y ya no lo volviste a hacer Está bien Pues no te acuses de eso Pero no solamente Por eso insistí Que no solamente Está hablando De una cuestión De índole Monetaria Número uno Y tampoco está hablando Únicamente De padres Biológicos Sino que está hablando De Dios Ya mencioné Malaquías A muchos no les gusta Este texto Pero Si está en la Biblia Lo van a tener que quitar Si no les gusta Pero ahí está Contundente Le robará El hombre A Dios Es su padre Otra cosa que Se le puede robar A los padres Es la honra Eso es lo que dice También ahí dice Si yo soy padre Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy señor ¿Dónde está mi temor? Eso lo dice el señor Ahí está bien claro Entonces Si no se le da Lo que a él Le pertenece Entonces Obviamente Hay un latrocinio Entonces El que roba A su padre Ahí solo me quedé En una cosa Porque aquí hay muchas cosas Más que explicar Y solo me quedé Un minuto Para finalizar Entonces No debáis A nadie Nada Al que honra Honra Al que tributo Tributo Entonces esto Esto nos tiene que Conducir a que nosotros Analicemos Nuestra vida Delante de Dios Si le estamos Entregando Todo Lo que verdaderamente Es de él Del padre Pero resulta Que también Aunque lo nieguen Todos hermanos Estén la Biblia Bien claro Los padres Del alma Hay padres Del cuerpo Hay padres Del alma Y está El padre De los espíritus Que es Dios El padre De las luces Entonces También A los padres Tanto biológicos Como Del alma Y si Si lo hacen Con el padre De los espíritus No lo van a hacer No lo van a hacer Con padres Biológicos Padres Espirituales No les dan Lo que es debido Y no estoy Hablando De dinero Entiéndase No estoy Hablando De dinero Solamente Porque también La Biblia Dice Honra al Señor Con tus bienes Honra al Señor Con tus bienes Honra a tus padres Con tus bienes Bendícelos Esa viejita Que quiere Comprar Una medicina Y no puede Porque ya no trabaja Y lo que le da Es jubilada Y lo que le da Su jubilación No le alcanza Y tú estás bien Porque no le vas a ayudar Bueno Esa es otra cosa ¿Verdad? Ella necesita eso Tu padre necesita eso También Entonces Se le da Honra Desafortunadamente El tiempo Se nos ha Agotado Para este segmento Hay otros Otros adversarios Que están a la puerta Vamos a Tratar de ir Intercalando Camino Puerta Calzada Quitar las piedras Pues ya lo prediqué El viernes Alzar el estandarte Vamos a ir Para Para ir dándole La variedad Que sea En un buffet Muy bien Que el Señor Nos ayude Déjeme bendecirlo Y si tiene Pues la paciencia Y dudas Podemos conversar Después de De esta actividad Que viene el foro Le recuerdo Que mañana El jueves Es nuestra actividad De pre Proclama Que va a empezar Desde las siete y media De la mañana Vamos a tener Tres cultos presenciales Y los otros tres cultos Van a ser Virtuales En vivo Pero virtuales En zoom De diferentes partes Del mundo Para poderle Bendecir Todo esto No lo podemos hacer Como en años anteriores Por razones muy obvias ¿Verdad? Los viajes La segunda ola De contagios Algunos hermanos Están en cuarentena Incluso algunos hermanos Están en cuarentena Y tenemos que ser prudentes Pero los que podamos Ahí estaremos Con la ayuda del Señor Padre Gracias papito lindo Por todas las cosas Tan hermosas Que tú En tu misericordia Nos has Entregado Bendícenos Abundantemente Papá Por favor Y permite Que tu palabra Sea asimilada En nuestro espíritu En nuestros corazones Por favor Señor Ten piedad Ten misericordia De nosotros Y permite Que nosotros Nos podamos preparar Para el encuentro Con nuestro amado Gracias padre Gracias hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y amén Nos vemos en un ratito Entonces Dios me lo bendiga Ministerios Evenecer Y Rema TV Presentó Una transmisión Del retiro de invierno 2020 Año De la reconciliación Desde los estudios De Rema TV En la ciudad De Guatemala Que nos vemos en un ratito 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 Pantan